Desde hace ocho años, aproximadamente una pareja decidió cuidar y atender a menores que habían sido rescatados por violencia doméstica. Adecuarle aquí esta área, aquí su camita, aquí está para que ella duerma, ahí está su ropita. Entonces decidimos ponerle la cuna a la par de nuestra cama para que si se despierta de noche poder atenderlo. Lo hacemos con gusto porque realmente es por bien de un niño o una niña o dos niños, los que podamos servir. Padre no es el que engendra, sino el que cría. Esta frase también puede ser aplicada a todos aquellos padres provisionales que sin conocer a los niños los aceptan en su hogar. La familia Arana es parte de este grupo social que busca un cambio en los niños que no tuvieron una mejor vida. Y todos dijeron, sí, sí, hagámoslo, ¿verdad? Nosotros vamos a colaborar, vamos a ayudar y de allí fue donde ya empezamos el proceso, ¿verdad? Y fue una bendición poder recibir a nuestro primer chiquitín. Ha traído muchas buenas experiencias y buenos momentos cada uno de los niños, ¿verdad? Nosotros desde que los recibimos hemos tenido, no sé por qué los niños nos han aceptado bien y entonces no nos ha costado que ellos se adapten a nosotros y nosotros adaptarnos a ellos. Amor, comprensión, tiempo y un buen espacio son elementos necesarios para tratar a los menores. Es que no es necesario para ellos, no les importan los lujos, ellos lo importante es el amor que se les pueda dar. El amor cura muchas, muchas cosas malas que ellos puedan traer, ¿verdad? Pues claro, hay que hacer tiempo, ¿verdad? Porque digamos que ellos necesitan un espacio adecuado, necesitan todo lo que ellos puedan tener para jugar. Entonces, incluso la camita donde duerme el bebé la fabricamos nosotros. Ambos son conscientes que tienen a los niños de forma temporal y es un proceso bien aprendido y aplicado. Un ejemplo que demuestra el amor al prójimo sin siquiera conocerlo.